Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. En este viernes 13 de mayo, estas son las notas más importantes a las 17 horas. Un hecho sangriento ocurrió esta tarde en la 11 calle 9-27 de la colonia Castillo Lara, en la zona 7 capitalina, Nidia Zoraida Pineda, de 37 años y su bebé de un año, fueron localizados muertos, mientras que otra menor de 11 quedó herida por arma blanca y fue trasladada al hospital Roosevelt. De manera preliminar, se informó que la mujer fue quien atacó a sus hijos, sin embargo, solo mató a su bebé, hirió a la menor y luego se quitó la vida. Cuerpos de socorro atendieron en el lugar a familiares de los fallecidos, pues presentaban crisis nerviosa. Los usuarios del Transmetro se han visto sorprendidos en esta semana debido a que existen algunas innovaciones en el servicio de transporte, la más destacada, una voz que notifica las estaciones próximas durante el recorrido. La innovación comenzó en la línea 13 y el nuevo sistema denominado Transmetro Habla también cuenta con una aplicación para teléfonos inteligentes, donde los pasajeros podrán desde sus terminales móviles obtener información acerca del servicio de transporte, rutas y estaciones. En noticias de Farándula, el cantante español Enrique Iglesias dio a conocer este viernes el video de su sencillo Duele el Corazón, que interpreta junto al reguetonero Wisin. El video es ya todo un éxito en YouTube, con casi 400.000 reproducciones hasta el momento. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a ver? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, recuerde ver lo más destacado de la jornada en el noticiero Prensa Libre Hoy, a partir de las 19 horas.